Hubo una pérdida generalizada de la confianza de los consumidores. Wall Street cayó ante la preocupación por gasto del consumidor. Y la tendencia es muy clara, pérdidas importantes en la capacidad de compra. 5 mil pesos en comprar la comida del mes y ahora no compran ni lo necesario. Cuando la economía estadounidense entró en recesión. Tico debe empezar a ser más cauteloso con el manejo de sus finanzas personales. Nos viene un año difícil, difícil, difícil. La economía estadounidense 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 La pl FL. Y. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!